¡Seguimos en Rueda de Prensa! Estamos regalando esta semana, se va Miguel Morales de la familia Morales del año 2015, gentileza del amigo Mario Vaz de Vinos y Champaña, lo vamos a regalar entre nuestros televidentes, aquellos que envían mensaje de texto al número que aparece en pantalla, 155 017 246. Está con nosotros el concejal Lucas Magui, bienvenido concejal. Gracias, buenas tardes. Bueno, hablábamos hoy de socavones, apareció un nuevo socavón en Santa Fe el día domingo y sacábamos un poco la cuenta de lo que ha sido este último año y medio, dos años, yo con socavones en distintos puntos. Sí, generales y los que se reparan, la verdad que nosotros estamos averiguando desde el consejo qué es lo que podemos hacer, estabas hablando del de Urquiza, que realmente el que pasa por ahí lo ve como se hunde, tiene una diferencia casi de 80 centímetros a un metro y estamos viendo cómo se puede exigir a la empresa, porque hubo dos empresas que hicieron la reparación y ninguna, a ver, creo que como todo trabajo tiene que tener una garantía, ninguna de las empresas hoy se hace responsable de volver a repararlo, que es el trabajo que tenían que hacer. Sin embargo, el trabajo se pagó. Sí, se pagó dos veces el mismo trabajo. Dos veces, claro. Y bueno, hoy, a ver, cualquiera que pasa se da cuenta o si uno para con el auto ahí, la verdad que le da cierto pánico de irse para abajo. Ahora, es muy común escuchar en Santa Fe cuando se hacen obras que la empresa cometa algún tipo de error. En el caso de Barrio Santa Rosa de Lima, por ejemplo, rompieron un caño de agua, estuvieron los vecinos un fin de semana entero sin agua, pero además con agua dentro de las casas y no por lluvia, por la empresa. ¿Qué pasa, qué hace el Estado para garantizar que las obras se hagan como deben ser sin que sucedan este tipo de cosas? Otra obra que está paralizada ya hace tiempo, que tiene que ver con el desagüe troncal en Calle Padre Genesio, por ejemplo. Sí, y también, mirá, yo hoy vengo de Barrio San Martín, cierta parte del barrio está hace casi dos semanas sin agua potable, manteniéndose con cisternas que manda ASA, porque están haciendo el desagüe de Calle Larrea y les cortaron el agua por un error de cálculo. Y hace dos semanas que están sin agua potable. Un error de cálculo. Realmente lo que nosotros nos preguntamos es si las empresas, primero y principal, mi pensamiento personal y de la mayoría de los que integran el bloque conmigo, es que el Estado tendría que tener sus maquinarias y hacer ciertas obras con empleados estatales, no con empresas. Pero bueno, el sistema de este gobierno es terciarizar las obras y creemos que si se terciariza son obras multimillonarias. Yo creo que ninguno de nosotros como gente común entendemos la cantidad de plata que se invierte en esas obras, esas empresas tienen que responder. O sea, incluso yo en una reunión con Belén Echeverría, con la secretaria de Hacienda del municipio, se lo consulté. Y la respuesta para mí fue muy vaga, porque te puedo decir que la respuesta que me dio fue nosotros en los certificados de obras próximos de esa empresa se lo vamos a descontar el porcentaje del arreglo. Fue una mentira muy vaga que no supo responder. O sea, y ante la pregunta, por lo menos para mí, empresa que no cumple con su trabajo, por lo menos, que no vuelva a trabajar en la ciudad. Claro. O ejecutar en la garantía. Exactamente. No, no, es que no pasa. O sea, yo se lo pregunté, como te digo, ustedes recuerden que la municipalidad nos pidió un empréstito de 300 millones de pesos para hacer obras. Que obviamente nosotros vamos a discutir hasta la última, como hicimos en el empréstito anterior, para ver qué es lo que se aprueba o qué no. Porque una de esas obras, que cito el ejemplo que daba recién, se da justamente por la conexión de gas natural para colastinés. Yo se da por un amigo que tengo, es compañero del director nacional del ENRES, y le pregunté si estaba licitado yo ese tramo de gas natural, del gasoducto. Ese tramo no está licitado. O sea, la provincia, ni la provincia, ni la nación tienen el caño máster ahí. Entonces el intendente nos aprieta a nosotros para que le apruebemos un endeudamiento, para hacer la conexión domiciliaria, pero el gas no está habilitado ahí. O sea, que no se puede hacer la obra. Claro, o sea, en esto hay que ser realista. Por eso nosotros por ahí cuando el intendente nos quiere correr por los medios de comunicación, nosotros lo paramos, porque nosotros no vamos a endeudar a toda una ciudad por obras que nadie sabe cómo van a terminar. ¿Hay algún detalle de qué hay debajo del asfalto? Como decía aquel viejo tema de los 80. Supuestamente el caso de Bulevar y Urquiza es un terreno arcilloso. ¿Pero qué servicios pasan? ¿La construcción del suelo? Ahí pasa la cloaca troncada, la cloaca madre. De la vieja obra sanitaria. Sí, tiene por lo menos 50 años de conexión y los caños de ahí son caños de arcilla con barro, digamos, las conexiones. No es lo que hoy se usaría, digamos, quedaron todas esas obras de hace 50, 60 años que no se han actualizado. A ver, en eso tenemos que ser realistas. Ustedes se acordarán hace un tiempo cuando se rompió acá Calle Alem, que también fue algo parecido y también cuánto estuvimos. O sea, Alem no se volvió a romper porque eso lo hizo el Estado Nacional en su momento. El Estado Nacional sí ejecuta las garantías a las empresas, que acá no nos está pasando. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en Urquiza, la cuadra anterior, sabemos que es un terreno arenoso. Entonces ahí lo que tienen que hacer, porque ahí sí tuvimos la respuesta del informe, ahí lo que tienen que hacer es llenar con concreto, abovedar completamente la zona para que no vuelva a hundirse. Y fíjense que se sigue hundiendo. Sí, inclusive, ¿desde el primer socavón cuánto pasó ya? ¿Dos años? Dos años. Sí, un poco más. Y en ese término, dos años estuvimos con la reparación inicial que se hizo, con la calle cortada varios meses, después nuevamente otro socavón, después nuevamente… ¿y sigue de esa manera? Sigue de la misma manera. Hoy es un poquito más chico de lo que era, por lo menos hasta que termine de hundirse. Pero ninguno quiere que se terminó de hundir. Recordemos esa esquina, los comercios que han cerrado, o sea, mi sanguchito, un comercio histórico, familiar, tuvo que cerrar porque estuvo seis meses que la gente no iba por el olor que había. O sea, eso es lo que nosotros no podemos permitir que pase. Yo hoy a la mañana estaba viendo la foto de este socavón nuevo y realmente hay que agradecer que no se haya caído un auto o una moto. Bueno, es lo que hablábamos. Porque venimos acompañados de la suerte. Pero en noviembre, yo recuerdo que culpa de una obra mal señalada, murió un chico en moto en Blasparera. O sea, porque llegaba de noche y resulta que la obra no tenía los ojos de gato, los que van con pilas, que ponen los cartelitos. Entonces nosotros no podemos seguir jugando con la suerte. Acá faltan muchos estudios de suelo reales, porque nosotros no podemos pensar que una obra que se hace hoy no necesita mantenimiento por 100 años. Esa es la realidad. Y en cualquier parte del mundo, cualquier estado serio, tiene sus propios trabajadores, sus propios empleados para hacer ese tipo de estudios y no depender de una empresa privada que obviamente el empresario quiere ganar dinero y va a decir lo que le conviene. ¿Por qué usted recién mencionaba el municipio no tiene maquinaria para realizar obras? En el último en préstito fue una iniciativa suya, se incorporó la compra de alguna maquinaria para empezar a capitalizar la municipalidad de Santa Fe. La puesta en valor de la planta fáltica, que también había quedado en desuso por la cantidad de años que tuvo. O sea, ¿hoy la municipalidad no tiene ningún tipo de herramienta para realizar ningún tipo de obra en Santa Fe? No, tiene herramientas que son obsoletas. Incluso nosotros más de una vez hemos ido a recorrerla. Ahora, ha pasado que con el tiempo, para dar un ejemplo, una retroescobadora se le rompía una bomba, se sacaba otra que estaba rota de antes y se iban desarmando. Pasan la municipalidad y también, bueno, nos enteramos que pasan la provincia. Hoy realmente tanto el estado municipal como provincial no han tenido una compra grande de maquinaria para mantener no solamente la red vial, sino todos los servicios públicos que hay que brindar. Esta es una metodología que tiene la municipalidad tercerizada. Me pregunto, porque se me va ocurriendo, a lo mejor no tiene el detalle fino, pero por ejemplo, algún tipo de otro servicio que empresas privadas le prestan a la municipalidad en Santa Fe. Tema de las multas, por ejemplo. Sabemos que eso lo termina manejando una empresa privada. Ni siquiera la municipalidad tiene el equipamiento, o mejor dicho, compra el equipamiento, pero se lo cede a las empresas privadas para que exploten una especie de servicio. Pasa juntas, pasa obras, pasa, fíjense, con las cuadrillas municipales, que las cuadrillas municipales las manejan las vecinales o una asociación civil. Algo que a mí me tiene muy preocupado, el tema que hay organizaciones civiles que alquilan camionetas para transportar a los inspectores para los operativos. ¿Cómo, cómo? Yo esto lo vengo preguntando desde que asumí. Porque uno, ustedes van a ver muchos vehículos de la municipalidad que tienen un cartelito pegado que dice al servicio de la municipalidad de Santa Fe. Uno acá, realmente, si uno conoce un poco de tecnología, sabe que puede acceder a ver de quiénes son los vehículos. Y yo teniendo ese conocimiento muy básico, porque realmente es muy básico, uno entra y se fija, y es una asociación civil, una asociación civil, incluso hay de Rosario, una organización sin fines de lucro que le alquila un vehículo. Y a mí no me ha respondido un pedido de informe para saber cuánto se ha gastado en esos vehículos. ¿Pero quién alquila vehículos? Y la municipalidad lo terciariza. ¿O sea, alquila a una organización, a un privado, a quien fuera? Al que fuera vehículos para transportar personal municipal. Para hacer uso oficial de los vehículos. Entonces, yo en un pedido de informe, lo que quiero saber es si no nos hubiera convenido a través de todos estos años con la municipalidad, no es que tiene que ir y comprar de contado, sino que tiene acceso a leasing, a créditos que, digamos, como Estado tiene mucho más acceso que cualquier persona común. Y yo lo que no entiendo todavía es por qué se sigue alquilando y no comprando vehículos propios. Si uno ve los vehículos propios que tiene la municipalidad, saquemos lo que es la GSI, que se han comprado camionetas, pero después si uno ve los vehículos propios, se han comprado hace más de 10, 12 años. Y están, obviamente, devastados. O sea, ahí está la pregunta de lo que vos decías. ¿Se terciariza casi todo lo que hace la municipalidad? Nosotros venimos peleando. ¿Se terciariza la planta municipal? Con los becarios, con los pasantes. O sea, yo quiero que la planta municipal, el que sea un empleado municipal, se sienta orgulloso de su trabajo y tenga la seguridad laboral que puede tener cualquier empleado. Ahora, el becario, un pasante, el jefe se levantó mal un día y lo echa. Sí. O sea, entonces se terciariza absolutamente todo. O la misma manera de nosotros que discutimos el presupuesto hace poco tiempo, la forma de usar programas. Nosotros lo estamos discutiendo porque los programas se presupuestan de acuerdo a la firma de la Secretaría de Hacienda. No de lo que nosotros decimos del Consejo Municipal. Por ejemplo, el programa de iniciativas comunitarias tan cuestionado que tanto hablamos. Muchísima plata. Tiene 90 millones, si no me equivoco, para este 2017, que se le aumentó muy poco. Seguramente tendrá que ver con los escándalos del año pasado, pero de 80 y pico de millones pasaron a 90 millones para presupuestarse este año. ¿Qué tipo de control municipal hay sobre estos programas? Porque, ¿cómo es la metodología? Había una organización, una ONG, una organización vecinal, y de repente recibe fondos. Hemos inclusive publicado el caso de alguna de ellas con vínculo con funcionarios. Es decir, la titular de la ONG termina siendo la mujer de un funcionario de desarrollo social, por ejemplo, a la cual le dieron 4 millones de pesos. Digo, ¿cuál es el control que hay sobre estos fondos? En el caso de que sean para algún tipo de obra, para desmalezamiento. Obviamente cae de preguntarse por qué no lo hace la municipalidad y si lo terceriza, pero dijimos esa pregunta de lado. ¿Se hacen los trabajos? ¿Se controla que la gente que emplea esta ONG tenga las condiciones básicas necesarias para hacer ese trabajo? Y la municipalidad después termina tapando los errores de esas ONG, como el caso de la chica que murió por osteoporosis, como el chico que tuvo un episodio de inseguridad y le compraron una casa. O sea, eso es todo lo que nos preocupa a nosotros. Porque aparte, yo entiendo que hoy, hoy no, sino este año va a ser 10 años, que la municipalidad se está manejando como se manejaba antes la universidad. La universidad las manejan con programas, pero porque los estatutos de las universidades son así. En cambio, las municipalidades se manejan justamente por ordenanza tributaria, que es la que tiene que aprobar el Consejo, si no, no puede manejar dinero como lo hacen. Pero son todas las preguntas que nosotros discutimos, porque también se le aumentó, como vos decías, prácticamente muy poco a iniciativas comunitarias. Pero después, el dinero, una de las cuestiones, perdón, pero una cosa va llevando a otra. O sea, nosotros los empréstitos, cuando los discutimos, es porque si nosotros vamos a endeudar, doy el ejemplo de calle San Martín. En calle San Martín se nos piden 30 millones de pesos. Endeudar el municipio, que después es algo que va a pagar el vecino, el frentista. Ese dinero, cuando el frentista se lo devuelve al municipio, no va a una caja especial para arreglar otro lugar. No, eso va a gastos corrientes. Y después de eso, nosotros como Consejo Municipal, no tenemos control. Y de ahí pueden mandar a iniciativa comunitaria, pueden mandar a cualquier lado, a la Secretaría de Deportes, y nosotros no nos vamos a enterar, porque encima no nos responden los pedidos de informe. ¿Pero no se enteran con la cuenta de inversión? Sí, también hay una discusión muy importante en eso, que hoy estamos trabajando para poder cambiarlo. Porque la cuenta de inversión no llega a tiempo. O sea, para la cuenta de inversión tiene un plazo. Sí. Primero que va mes a mes, y hay ciertas cosas que son trimestrales. Y no llegan esos plazos. O sea, una de las discusiones más grandes que se dio en noviembre dentro del reciente del Consejo fue ese. Nosotros exigimos, ustedes lo sabrán, porque muchos hemos venido acá de los concejales de la oposición, que nosotros peleamos por el poder que tiene el Consejo Municipal por la ley orgánica de municipio y comuna provincial. Recupera facultad ese día. Lo que nos corresponde. Hay muchas cosas que no lo podemos hacer, porque tenemos una mayoría por un solo concejal y tendríamos que tener dos tercios. Y bueno, pero así toda nuestra mayoría también hace que se pongan en agenda temas que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, cuando se discutió tasa vial. Porque tasa vial, se quiere cobrar tasa vial, se pide un empréstito y la gente encima paga la tasa general de inmueble que tiene un porcentaje para eso. O cuando pagan al hombrado público lo pagan dos veces. O sea, lo paga uno en la boleta de la EPE y otro en la tasa inmueble. A ver, todas esas cosas que nosotros estamos pidiendo, volver a discutir adentro del recinto, no porque lo queremos sacar, sino porque queremos estudiar si vale o no vale. Es lo que tenemos que rever y que la gente tiene que entender que, por lo menos desde la oposición, hoy estamos tratando de recuperar y ver. Porque nosotros no queremos que el municipio quede completamente desfinanciado. Pero sí lo que queremos es que la plata que entra vaya a obras, vaya a servicios y que no tengamos que ver que el dinero de los santafesinos siempre llega por obras nacionales, por obras provinciales. O sea, ¿para qué la gente paga la tasa? Si no, la gente un día va a empezar a decir, bueno, yo pago el API y pago mis impuestos nacionales. Es decir, lo que recibo es solamente de la policía... ¿Para qué pagar el DRAI? ¿Para qué pagar la tasa? ¿Para qué pagar otros impuestos municipales? Esa es la discusión que nosotros damos del Consejo, que lo venimos dando desde el año pasado, cuando volvimos a tener una mayoría. Y bueno, hoy se están abriendo caminos, como te decía, la Secretaria de Hacienda en diciembre tuvo que ir cinco veces al Consejo. Que no nos quedamos tranquilos o que no nos quedamos conformes con las respuestas que nos dio. Y obvio, porque, como te decía, yo le hago una pregunta y no sabe qué respondérmela. O me decía, mañana te alcanzan la carpeta y la carpeta no llegó nunca. O cuando yo pregunto a las cuadrillas cuántas cuadrillas hay en la ciudad que nadie me sabe contestar. A ver, yo no es porque esté en contra de las cuadrillas. Incluso me parece bien que sean vecinos del barrio los que arreglen su barrio porque son los que lo conocen. Pero ahora, esos vecinos que están trabajando indirectamente para la municipalidad, ¿qué tranquilidad le estamos dando a nosotros? No una tranquilidad laboral, una tranquilidad de un asegurador de riesgo de trabajo, que si le pasa algo, si tiene los materiales de seguridad laboral que necesitan, las vacunas para el dengue, o sea, podemos hablar de un montón de cosas que no tienen. Inclusive en muchos casos, nos hemos enterado, que están tres, cuatro meses sin cobrar. Algunos cobran 1.500 pesos, otros cobran 2.500, otro una parte se la tienen que dejar a no sé dónde. Eso es lo que nos preocupa. Hay una metodología que tiene que ver con un cierto oscurantismo, el manejo de fondos públicos, de eso estamos hablando. Nosotros pedimos a fin de año, un proyecto que presentamos como Interbloque, que las cuadrillas sean bancarizadas para empezar a poner un paño de luz dentro de esto, porque... ¿Cómo cobran hoy los empleados de las cuadrillas? Bueno, es lo que nadie sabe. Nadie sabe. O sea... ¿Cuántos son? Tampoco sabemos, por más que lo hemos preguntado y repreguntado y vamos a seguir preguntándolo hasta que lo sepamos, porque obviamente el que maneja la cuadrilla con nosotros no habla, porque sabe que si habla con cualquiera de los ediles de la oposición al otro día... Está sin laburo. Va a estar sin laburo, o sea, va a dejar de manejar las cuadrillas. Y hay, por ejemplo, yo lo que veo, mirá, recordando, hay una vecinal que tiene sus cuadrillas que justamente el dinero que entra por las cuadrillas le hace firmar un recibo. Yo sé que funciona esa vecinal, porque los vecinos me lo han dicho, que las cuadrillas trabajan cuatro horas, que son todos vecinos del barrio, que cobran lo que tienen que cobrar. Entonces nosotros a esa vecinal no vamos a ir a decirle que está mal. Todo lo contrario, vamos a apoyarlo, que sigan trabajando. O sea, aparte también es un oficio que van a ir aprendiendo. ¿Qué se encuentran en los barrios? Hubo un caso, no lo voy a contar porque quien lo protagonizó no lo quiso ser público, pero un concejal de la oposición de un barrio de la ciudad de Santa Fe lo sacaron con armas. Arramados, enfirrados. Un concejal de la ciudad de Santa Fe recorriendo un barrio, que es lo que debe hacer un concejal, cuadrillas de la municipalidad, en realidad no de la municipalidad, sino un puntero barrial, un conocido puntero barrial de la ciudad de Santa Fe, lo sacó del barrio con armas. Esto le pasó a un concejal. Insisto, no voy a dar el nombre porque si él no lo quiso ser público, pensando que inclusive se podía tomar políticamente esto. Sí, sí. Lo evitamos. Lo evitaron. Pero, digo, ¿qué pasa en los barrios? ¿Esto es común? Digo, que ustedes lleguen a algunos barrios y se encuentren con punteros que rondan mientras ustedes están haciendo las recorridas. Decimos al concejal que está obligado a hacer la denuncia. No tiene derecho a no hacerlo. Sí, en este caso puede ser. Obligado. Puede ser. La verdad que a mí no me ha pasado, pero sé quién fue, la gente que estaba. Aparte fue a primera hora de la tarde, digamos, fue a las cuatro de la tarde. Realmente sí, nos encontramos. No me ha pasado. Sí me ha pasado de ver gente que vos la ves que pasa siete, ocho veces por una esquina y cuando se dio cuenta que vos la viste pasa por la esquina atrás. O sea, que van a ver qué estás haciendo o que los vecinos mismos te dicen, no, porque nos dijeron que no hablemos con vos. A ver, cuando uno va a un barrio golpea todas las puertas que puede, obviamente, porque más allá de la gestión uno hace política. Y sí, se encuentra con estas cosas que son de la vieja política. Son de la política que no tendría que estar más, una política que tendría que haber desaparecido hace 40 años. Ese pensamiento de yo soy el capo o el jefe del barrio que tiene que desaparecer y nosotros luchamos por eso, por eso seguimos yendo a los barrios igual, de la misma manera. Pero sí, sí, lamentablemente para todos pasa. Pasa y muchos vecinos también están asustados por verlo. Yo me pongo en la piel de un vecino que vivió ese momento donde un concejal fue echado del barrio que le queda al vecino que vivió ahí que se tiene que bancar el puntero que termina siendo el dueño de los kioscos de droga que se tiene que bancar que sean los capangas del barrio, básicamente. Que ese es el problema. Yo siempre digo a mí que soy un apasionado de la política para mí el puntero político primero es una palabra que no me agrada porque yo para mí son compañeros míos de trabajo y de militancia y es lo que te digo yo lo que sí veo hoy yo arranqué a los 16 años en el año 2000 con esto y veo que ha vuelto a aparecer en nuestra ciudad todo lo que en ese momento era tan feo y molesto que después durante un tiempo después del 2001 con la crisis que habíamos tenido y con todo lo que pasó era como que se había limpiado se había limpiado y habían quedado los vecinos que querían laburar por su barrio porque sabían que estaban mal después tuvimos la desgracia en el 2003 entonces volvió a haber una hermandad entre los vecinos y hoy hace unos 4, 5, 6 años te diría que volvió todo eso del puntero muy parecido a la serie televisiva que daban en Canal 13 que retrataba eso del puntero del jefe que yo manejo todo y eso es algo que tiene que desaparecer bueno el justicialismo tuvo su puntero si hay un partido político que que trabajó en el territorio con lógica punteril fue el peronismo ahora esto lo perfeccionaron esto que gobierna ahí está el tema yo pero te haces cargo de eso digamos que el PJ yo como peronista el desarrollo punteril lo lo dejó yo lo dije acá la última vez que vine Héctor o sea yo si me tengo que hacer cargo de las cosas que hizo mi partido mal me la haré cargo pero por una cuestión generacional es obvio que yo estoy superando toda esa etapa y justamente lo que tengo que saber es los errores que cometieron en mi partido para que no se vuelvan a repetir nunca ahora yo no puedo ver que los errores que cometieron los dirigentes que estuvieron en mi partido hoy lo están haciendo otros dirigentes que encima para afuera dicen que son puros y castos porque si uno escucha sus discursos escucha sus declaraciones no, son todos buenos son todos lindos esto acá no pasa o sea el mejor caso a ver el mejor caso que podemos dar acá nosotros discutimos gendarmería en mi bloque yo no era concejal en ese momento no y mirá justamente hoy estaba con Chiquito Campanella estábamos hablando y él recordaba ese día que dentro del recinto se discutió gendarmería y Noelia Chimentín se discutió la llegada de gendarmería a la ciudad sí, sí fue la presentación de mi bloque fue el año 2011 y Noelia Chimentín hablaba de de Carrió y decía que el peronismo éramos todos narcotraficantes o sea esa persona lo dijo a ver y si yo me tengo yo de eso no me puedo hacer cargo nunca porque realmente imposible que yo me haga cargo que el peronismo son todos narcotraficantes porque acá el radicalismo tiene sus problemas y yo no digo que son todos de lo contrario yo con los dirigentes del radicalismo que creo que son buenas personas y que más allá nuestras diferencias trabajamos por lo mismo me siento a hablar a discutir y trato de sacar lo mejor de los dos o sea y lo he hecho dentro del consejo o sea yo en la última sesión del año tuve una discusión muy grande dentro del recinto porque me habían cambiado un proyecto que era una pavada había yo presenté para que se trabaje para que se trabaje con los animales para ciertas enfermedades o sea que es un proyecto que no es tan complicado de hacer y en reunión parlamentaria el oficialismo pidió cambiarlo y que se haga un estudio de factibilidad o sea y yo me entero cuando entro al recinto y adentro al recinto lo mandé a la comisión de gobierno de vuelta ¿por qué? porque me sentí sentí que me faltaron los respetos ¿sabes por qué? porque todos los proyectos que yo he presentado pasaron por todas las comisiones y siempre que ha venido alguien a aportar algo lo he incluido en el proyecto y se lo ha agradecido en el recinto en los medios o sea no soy una persona egoísta con algo así entonces yo no puedo englobar a todos los dirigentes de un partido de un sector en algo todo lo contrario lo que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a la política por pasión esos dirigentes señalarlos si son culpables que la justicia los investigue y los meta presos pero lo que pasó es que se murió una chica supuestamente de leptospirosis con la historia que ventilaron Citroni y el amigo pasante y ningún fiscal actuó de oficio y ningún legislador metió una denuncia también Lucas y para mí había elementos para una u otra cosa en ese momento se hizo un pedido de informe dentro del consejo para ver si en ese momento no se sabía si era una dependía realmente de una cuadrilla municipal yo me acuerdo muy presente porque no se sabía si era una cuadrilla municipal o era voluntaria y después salieron arreglando el caso cuando ellos lo dieron a conocer se salió arreglando con otra cosa que incluso nosotros todavía estamos pidiendo respuestas a esos arreglos que para nosotros son espurios pero nosotros para poder hacer ciertas presentaciones necesitamos tener información fehaciente del municipio que como se ha perdido no se le puede pedir a la justicia a ver ¿qué pasa en Santa Fe? te encontrás con que en muchos casos los concejales elevan pedidos de informe que son cajoneados y nunca contestaban el acceso a la información pública es casi nula o sea vos como ciudadano no tenés según la municipalidad no tenés el derecho a conocer ciertas cosas como por ejemplo ¿cuánto gastamos los santafesinos? en el Super 132000 digamos tenemos derecho los santafesinos a conocer cuánto de los fondos municipales son destinados a distintos tipos de actividades a su vez no hay un fiscal que actúe de oficio en Santa Fe porque hubo casos que fueron escandalosos como el caso de la compra de una vivienda que tiene muchísimas irregularidades en el proceso en sí y o que lo termina vendiendo a alguien que no hubo un llamado a licitación por ejemplo y un montón de otras cuestiones nadie actúa de oficio entonces ¿qué sensación le da al santafesino? es decir bueno no hay nadie que de alguna manera le ponga un poco de claridad algunas de las cuestiones que los santafesinos tenemos el derecho de saber y conocer y que muchos santafesinos por más que el oficialismo de la ciudad no crea que sea así el santafesino el hombre de a pie el hombre común está muy informado de todo lo que pasa realmente sabe incluso más que nosotros más que ustedes los periodistas que cuando vienen nos comentan y bueno y nosotros a partir de ahí empieza nuestro trabajo y es lo que digo nosotros hemos pedido reuniones con fiscales para ver ciertas situaciones ya estamos esperando la respuesta por lo menos si alguna vez nos van a atender yo tengo un pensamiento que la justicia tiene que ser para todos me tocó lamentablemente siendo candidato todavía compartir un programa de televisión con el ex fiscal Fesia que a mí me dejó helado o sea la respuesta que dio él en ese momento me dejó helado y yo a la justicia le exijo lo mismo que le exigen ustedes o sea a mí cuando a mí si hay un funcionario que es corrupto o es inepto el que es inepto tiene que estar fuera de la función pública y el que es corrupto tiene que estar preso es muy sencillo y cuando nosotros pedimos informes son para poder empezar a trabajar primero para dar una claridad a ciertos temas que son muy complicados para todos y queremos tener una respuesta y no la tenemos y después de ahí necesitamos ese informe para ver si hacemos si vamos a la justicia si no vamos a la justicia si es necesario si no o sea hay muchas cosas que también hay pedidos informes nuestros que no han salido del consejo por las minorías que teníamos dentro de las comisiones también o sea yo soy vicepresidente de la comisión de desarrollo social ahora en mi comisión éramos tres a dos tres del oficialismo contra dos de la oposición estaba yo como vicepresidente y el concejal Cezoni ahora sacar un expediente desde nuestra comisión era prácticamente imposible en su momento hemos tenido grandes discusiones incluso dentro del recinto para pedir que ciertos expedientes pasen directamente al recinto sin ir a las comisiones porque no salían o sea y eso pregúntenselo al concejal Cezoni que realmente un día les dio una clase al oficialismo del reglamento del consejo municipal ¿qué pasa con los organismos de control en Santa Fe? porque también es noticia esto es decir bueno el organismo de control del transporte o el tribunal de cuentas municipal digo que generalmente termina siempre avalando al municipio con el tribunal de cuentas tenemos creemos que ahora va a haber un cambio de ese paradigma porque hoy tiene tres integrantes que no tenía tenemos una una lucha con una de sus integrantes porque no creemos que sea que esté cumpliendo sus funciones el órgano del control del transporte bueno es una lucha externa incluso nosotros no concibimos que uno de sus integrantes no sea de la ciudad de Santa Fe por más académico que sea con una cuestión de sentido común una persona que tiene que controlar el transporte público es de San Carlos si no me equivoco es de San Carlos si las dos veces que fuimos nosotros a la oficina del órgano de control no estaba o sea preguntamos cuando estaba y no nos supieron responder son cosas que a ver el ciudadano común por ahí no las conoce y a nosotros no sabemos si nos da bronca lástima o risa porque son situaciones que no se deberían prestar ningún ámbito y bueno como te lo cuento de esa manera el Tribunal de Cuentas hoy está conformado por sus tres miembros el año pasado no y los informes del Tribunal de Cuentas siempre son informes que se producen se producían porque realmente no sé como este año con la conformación que van a tener tienen que trabajar de otra manera pero que siempre se producían después de los hechos o sea el Tribunal de Cuentas controlaba después de los hechos diciendo si está bien o por ejemplo el caso de la vivienda para la familia esta se activó el informe del Tribunal de Cuentas cuando ustedes hicieron la denuncia pública no antes como debería haber actuado o sea y por eso nosotros también entramos el año pasado a partir de ese momento digamos que que salió a la luz porque muchas veces también hay que aclarar esto que nosotros podemos dentro del recinto dentro del consejo discutir un montón de cosas pero si no toman estado público quedan quedan ahí revoloteando pero a partir de ese momento nosotros empezamos una embestida mucho más fuerte de lo que veníamos haciendo y ahí empieza a actuar el Tribunal de Cuentas ahora las explicaciones nunca están porque el Tribunal de Cuentas dice todo ok pero no explica por qué no explica qué mecanismos se utilizaron para determinar que una determinada maniobra en el caso de fondos públicos haya sido la correcta digo nunca se explica hay un dictamen técnico dentro del personal de carrera del hay ciertos problemas hoy con el personal de carrera dentro del Tribunal de Cuentas sí pero por qué por ejemplo los concejales piden tener acceso a decir por qué el Tribunal de Cuentas dijo ok dónde está el dictamen técnico donde se fueron donde se fueron analizando un montón de cuestiones que generalmente es parte del personal de carrera qué quiere decir esto y que quizá puedan llegar a tener menos presiones político partidarias digo la persona que está ahí hace mucho tiempo que ya sabe cómo hacer el laburo sabe lo que tiene que hacer digamos sabe cómo y qué hacer y sin embargo tampoco se entrega esa información no nos dan solamente el informe final con la firma de bueno las dos vocales que estaban ahí una una de las vocales que es con la que nosotros digamos estamos molestos porque resulta que se la pasó viajando mucho mientras cumplía su función ¿cómo? sí los tribunales de control tienen muchos cursos de capacitación reales y bueno nos encontramos que bueno se dedicaba a hacer más los cursos que estar acá más turismo que control exactamente y eso es algo que nosotros estamos pidiendo una respuesta urgente porque no creemos que sea correcto una cosa que uno vaya uno entiende porque yo realmente estuve los últimos tres meses del año hablando con el sindicato de los organismos de control a nivel nacional para preguntar a ver si era así en todo el país si no y bueno me dieron la respuesta que sí que tienen que ir actualizándose por cómo van cambiando todos los sistemas pero que lo normal es que en el caso de haber tres o cinco vocales si hay tres van dos por año y si hay cinco es dos va uno por año o uno cada dos años o sea se van turnando para que sea para que siempre quede en función el año pasado había dos vocales nomás y había una que no estaba o sea o por lo menos las veces que hemos preguntado ¿cuántos viajes hizo? no, no es que no tenemos la información real o sea tenemos la información de las redes sociales por las fotos que ha subido entonces bueno esa es una función o sea se detectan que no está cumpliendo su función donde debería estar por redes sociales y que está de viaje pero está yendo un curso en la playa entonces sí, no era en la playa justamente pero bueno y a ver entonces uno también discute con eso discute con los funcionarios con los secretarios que nosotros desde el consejo los llamamos porque vuelvo a repetir esto nosotros nuestra oposición no es una oposición absoluta o ciega nuestra oposición siempre tratamos que sea una oposición constructiva y de cara a lo mejor para la ciudad entonces si llamamos a un secretario a la secretaria de educación a la secretaria de cultura al secretario de servicios públicos secretario que sea porque queremos ver cómo podemos colaborar o que nos dé información que ha quedado pendiente y que después los secretarios no vayan al consejo o vayan con un horario estipulado de 15 minutos como nos pasaba el año pasado o que nos pidan que tengamos un cuestionario armado para ellos tener la respuesta y cuando como te dije hoy nos movíamos un poquitito el cuestionario como yo lo hice con la secretaria de Hacienda y me moví o sea la primera vez puede haberla tomado por sorpresa está bien ahora tres veces la misma pregunta en tres reuniones distintas la tercera me tendría que haber dicho déjese de molestar concejal acá está la respuesta y hoy sigo esperando la carpeta Lucas Medrano alguna vez fue citado por el consejo a dar explicaciones si ha sido citado ha sido citado por lo que tengo entendido de la comisión del gobierno incluso y todavía no ha ido nunca no porque va a tener respuesta de todos los recursos que ha destinado a las a la cuadrilla al incentivo todo eso esos programas que lamentablemente son utilizados para lo peor de la política y otros como contaste de la vecinal para lo mejor se acabó la posibilidad de un toma y daca entre la oposición y el oficialismo cito la expresión de sesoni porque hablaste en su momento del organismo de control del transporte hubo un acuerdo yo recuerdo entre Cachi Martínez y los radicales para poner al representante al máximo representante de ese órgano a controlar que era Camilo La Rosa bueno y pasó lo mismo en el tribunal de cuenta se acabó toma y daca no se representa siempre corrupción no 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 se representa cercanía negociación lo normal es que los entes de control se han manejado por la oposición porque son entes de control justamente uno ve a nivel nacional y siempre incluso una crítica que todo el mundo le hacía al kirchnerismo pero justamente el tribunal de cuenta nacional lo que sería el tribunal de cuenta nacional era manejado por un opositor lo habían puesto el radicalismo a nivel nacional el toma y daca para mí se ha terminado por lo menos yo no puedo decir que me he sentido en algún momento en un toma y daca todo lo contrario como te digo nosotros nuestras posiciones son posiciones políticas para mí los integrantes de ciertos lugares tienen que ser de la oposición y nunca Juan Carlos fue el mismo después no lo reconoció a nosotros porque yo obviamente lo llamé le digo Pato me parece que te equivocaste dice sí me dejé llevar por el momento o sea pero no es no es el toma y daca que había en ese momento como vos lo decís con ciertos concejales que respondían a Cachín no existe más porque aparte si esas personas hubieran cumplido su función yo no me quejaría o sea si Camilo La Rosa hubiera mejorado el transporte público pasajero ¿por qué tengo que enojarme yo? también es una persona que viene de otra agrupación política pero a mí no me molesta le tocó a él mientras cumpla su función digamos que se controla a mí mi función es ser concejal yo voy a cumplir mi función voy a hacer todo lo mejor dentro de lo que puedo y dentro de las posibilidades que tengo siendo oposición entonces a mí no me molesta eso de que ciertas personas sean pero bueno en su momento vos lo dijiste el ente de control y el tribunal de cuentas han tenido gente que no ha cumplido su función y no ha hecho lo que tenía que hacer dentro de sus lugares y eso es lo que nos tiene que molestar a todos porque si hay una nueva OCA en el tribunal de cuentas y no cumple su función nosotros vamos a ser los primeros en quejarnos o sea y el ente de control de transporte realmente si ustedes vieran por lo menos para mí es una vergüenza cómo funciona o sea las personas que están ahí tranquilamente podríamos armar una de las cosas que estamos pidiendo nosotros que el transporte vuelva a ser potestad el consejo que el boleto lo vuelva a discutir el consejo y esas personas los equipos técnicos que están funcionando ahí tranquilamente pueden trabajar dentro del consejo municipal incluso creo que van a estar muchísimo más nutridos de lo que están hoy dentro de una oficina acá enfrente porque justamente todos los concejales vamos a los barrios caminamos hablamos con los vecinos y no depende solamente de tres personas que están dentro de una oficina y como decía una de esas personas no es ni siquiera de Santa Fe concejal gracias por venir gracias como siempre corte rápido dos minutos y seguimos con más dale no te dejes tanto de mí no te dejes tanto de mí y estaba preguntando y estaba alimentado y estaba alucinando bien super super super